Yo no sé sobre el mañana Día a día he de vivir No presumo de su brillo Nubes grises veo venir No me angustia el futuro Pues descanso en mi Señor En su mano está mi alma Confiaré en mi Salvador Muchas cosas del mañana Yo no puedo entender Mi futuro está en las manos De quien me hizo renacer Cada paso es más seguro Cuando haciendo con fervor Cada carga es más liviana Tras las nubes veo el fulgor De la gloria prometida Para los que con amor Perseveran en la gracia El cordero redentor Muchas cosas del mañana Yo no puedo entender Mi futuro está en las manos De quien me hizo renacer Mi futuro está en las manos De quien me hizo renacer Yo no sé sobre el mañana Si carencia traerá Pero aquel que alabe cuida El sustento proveerá Mi porción está asignada Sea en el fuego Sea en el fuego o el turbión Pues a Cristo pertenezco Con su sangre me compró Muchas cosas del mañana Muchas cosas del mañana Muchas cosas del mañana Yo no puedo entender Yo no puedo entender Mi futuro está en las manos De quien me hizo Pre-nacer Más edición F первый Y a mis hermanos El instinto Con su sangre La gracia En el espacio A mis hermanos Gracias por ver el video